¡Hola amores! Bienvenidos un día más al canal, como siempre. Gracias por estar aquí, gracias por venir a verme y gracias por pasar estos minutos de tiempo conmigo. También muchísimas gracias para todos los que dais like, que tardáis un segundo y medio y a mí me ayudáis un montón. Para todos los que dejáis un comentario, ya sea grande, ya sea pequeño, ya sea me queréis contar vuestra vida, ya sea me queréis decir ¡Madre mía Silvana! ¡Qué voz marronca me traes hoy! Lo que sea, os lo agradezco muchísimo de verdad, porque ayudáis mucho a que el canal crezca. También muchísimas gracias a todos suscriptores. Si no estás suscrito, dale al botoncito y ponte la campanita porque esta noche tenemos directo. Para todos los que estáis en los directos, que sois la leche, sois la familia del canal, sois la auténtica comunidad, los true heroes del canal, ¿vale? Traigo el directo de hoy. Te hablo en sueños. ¿Queréis decirle algo en sueños, verdad? ¿Queréis que le llegue vuestro mensaje? ¿Queréis que lo sueñe? ¿Queréis que le dé una vuelta de tuerca al mensaje y piense ¡Madre mía! ¿Tendría que pensar sobre esto? Pues el te hablo en sueños es vuestra solución para que le llegue vuestro mensaje claro y conciso al oídito mientras duerme. ¿Vale? Al oídito mientras duerme, chicas. Súper importante esta parte porque yo creo que eso es el top del top. Que le llegue a la orejita y diga ¡Ostras tú! ¿Vale? Esta noche a las 12 de la noche hora española le llevamos vuestro mensaje al oídito. Como siempre os digo, plazas limitadas, superchat amarillo. ¿Vale? Si hacéis el superchat por Paypal para reservar vuestra plaza, os incluirá una pregunta completa. Os mando un beso, un abrazo, una fantasía especial y os veo esta noche a las 12 de la noche hora española. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda o pregunta sobre el ritual me lo podéis dejar en los comentarios y yo responderé lo antes posible. ¡Un besazo!